Desgraciadamente tuvimos en el departamento de León dos tragedias. Primero el accidente de bus que nos costó seis valiosas vidas allá por Telica, donde al bus se le soltó la llanta delantera y se produjo semejante catástrofe. Más de 60 heridos y los hermanos y hermanas fallecidos, entre ellos padres, madres de héroes y mártires. Y luego también ayer el incendio en nueve locales en la ciudad de León. Locales, casas antiguas que son parte de nuestro invaluable patrimonio nacional. Ahí estuvo la dirección de bomberos, nuestra policía nacional. Esto fue en el barrio El Sagrario, frente al teatro municipal. Y el dictamen de bomberos unificados y policías nacionales que hubo recalentamiento, seguido de cortocircuito en conductores eléctricos que conectaban un panel eléctrico de ocho ubicado en el área de la cocina. Y el incendio inició en el bar La Calle. Nueve inmuebles, cuatro viviendas y cinco bares y restaurantes de este populoso, popular barrio El Sagrario. El compañero general Leon Retiro Carmojica, nuestro ministro, como sabemos, de transporte e infraestructura, nos hizo llegar una nota sobre la entrega a las familias de Telpaneca y San Juan de Río Coco de una importante obra de protección de taludes para superar los derrumbes que se han presentado a lo largo de los años en el Cerro La Cruz y que amenazaban con aislar a ambos municipios. Este es una obra de adaptación al cambio climático que se hizo desde el MTI, nuestro gobierno cristiano y solidario, con una inversión de 80 millones de Córdoba que generó 150 empleos directos durante 15 meses que duró la construcción. Son más de 19.000 hermanos y hermanas los que se benefician de esta obra de seguridad, seguridad para vivir seguros.